Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un duelo de novios Con Neichis Y hoy estamos con Gambit que así de mucho no lo traemos Y mira lo que ha cambiado Si me gusta todo diferente y todo Vamos a ver que tal esto no A ver local, mira yo me he hecho a Rick A ver tu no te coges personajes o que Eh si, un gatito Me voy a poner así mira, en color carne Ah mira Con el ir cambian los Esos son los personajes que habiamos hecho Uy ese era Morty Hostia Venga va, me voy a coger el gatito Cogete el gatito Ah pues cambié el color de piel con el ir y demás Y le ponéis también color carne como el mio Sigue, sigue, sigue Ya casi llegas Así más morenito Si así ya está Vale modo Eh porque me ha cambiado Fútbol, modo fútbol Porque me ha cambiado Porque nos ha cambiado uno al lado del otro Ah vale, ya está, ya está Espérate pero porque salgo yo con otro 10 minutos What, 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 what Intento cambiar de color No, no estás cambiando de posición Bueno pues nada Eh no, 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 espérate Esto de fútbol que es Lo probamos Venga va, pruébalo 2 minutos Venga vamos a probarlo A ver que va esto tío Venga, venga Y ya luego nos echamos un modo normal Agarra las paredes Si, si agarra las paredes Yo nunca he conseguido agarrarme las paredes en este juego tío En la vida eh En la vida Si, lo conseguimos una vez Si, pero es un poco como Un poco como raro, ¿verdad? Ay que bueno A ver, a ver, a ver Te acuerdas de los botones Porque yo nos aporreaba sin más Ay, la pelota Y podemos pillar la pelota Podemos pegarle Espérate, creo que los botones primero, ¿vale? Esto les pasa así Saltito Los bracitos Y eran Los botones estos para los gatitos Vale, vale Jajajajaja Chin, 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 chin Chin, chin Chin, chin Fuera ¡Gol! Eso nos cuenta como gol, ¿no? ¿O sí? Si Ostras Pues no me parece bien, ¿eh? Vamos, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Es mía, no, no, no Gol Mira, se desinfló la pelota Toma, vamos, vamos Vamos Había motos para correr, ¿cuál era? Quita, quita, quita Madre mía, las jugadas épicas ahí, ¿no? Toma Toma Con estos Ah, vale Yo me acuerdo, había no que era para correr Y había Pero no me acuerdo cuál Vamos, vamos Pires, hombre Oye, esto es imparable, ¿eh? Esto es imparable Toma No, no, no Me voy, me voy a poner aquí de portero Vamos, vamos, venga No veo, no veo Venga, con el X, con este de aquí puede hacer El problema es que la cámara no me sigue Vale, con este de aquí puedes tirar, ¿eh? Con, con, con eso Con una patada Te regateo Eso no regatea, eso hace fan ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Tú para allá no? Vale, ya me acuerdo cuál es para correr ¿Cuál es? Toma, el de abajo ¿Quién suelta en la pelota? Toma, 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 toma Toma, toma, toma ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Levanta! Vamos, Rick Ahí, vamos No vas a pegar una patada Así Le pegas una patada al balón Y la tiras ¡No! ¡Sí! Ven aquí Ven aquí Toma, 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 toma ¡Auch! Para allá no, hombre Para allá Ah, y ahora tienes los ojitos cuando lo tiras ¡Y! ¡Y! ¡Gol! ¡Tamu! ¡Y otro, mira! ¡Tamu! ¡Tamu! ¡Tamu, una chilena, mira! ¡Tamu! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! Toma ¡Azulana! ¡Ah, he ganado! ¡Ah, por eso nos ponen en... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un furuyo, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Te estás comiendo? No sé qué... Te estoy abrazando ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena gente soy, eh! ¡Qué buena gente! Vale, vamos a poner el modo normal Que este modo es un poco mierder Las cosas como son ¿Tiene menos de fútbol que todas las cosas, chaval? ¡Lista! La verdad es que el juego este Le quitan los... Le quitan los modos estos y... Vale, es que claro Ahora sigue pensando que estamos en el fútbol No me dejas cambiar a mí Tienes que darle tú ¿A ver? A ver Dale para atrás otra vez Ahí, ya le di yo ahora... Ah, ah Esto se vuelve loco, tío Vale, a ver Ahora soy yo el que maneja, vale No, no, no soy el que maneja Bueno, da igual ¿Modo? Espérate ¿Modo pelea? ¿Modo pelea? Ahí estamos Dale otro botón Ahora te pones como tú quieras Gatito Pasa al azar Gana al 2 Pero no podemos poner ya como antes En plan... Al azar Vale, pero ponemos por ejemplo Gana 3 o 4 No, pero supongo que sean 7 En plan de se acabar la pelea Y nos mandan a otro escenario, ¿no? No lo sé Vamos a probar ¿Así mismo? Venga Pues así mismo, venga, a ver Porque antes había más opciones En plan... Pues tenían la opción de... Que fuera... Infinito Tal y cual Pero ahora no había opciones Ya, venga, peleate ¡Hala, tira! Así que no sé yo Como no tengas 7 veces en el metro Me pego un tiro, ¿eh? De hecho, yo creo que lo puse las menos ¡Hala! Ahora hay máquinas de bebida Si no, pone 7 veces Pues quitamos Toma, toma, toma Toma, toma Dejate pegarme, hombre Toma, toma ¡No, no, no, no! ¡Levanta, Rick! ¡Levanta, Rick! ¡Vamos! ¿Con eso me vas a pegar a mí? ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Cago la leche! ¡Cago la... ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya ostión, tú! Vente aquí Vente aquí te quedas ¡No, no, 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 no! ¡Levanta! ¡No! Canela gana ¿Eres el equipo canela? ¡Eres el equipo canela! ¡Vale, has ganado! ¿Ahora qué hace? ¿Nos manda a otro nivel o nos vas a tener aquí todo el rato? ¿Somos los dos marrones? Vale, nos manda a otro nivel Vale, bien, bien, bien Vale, tengo una pregunta ¿Qué? ¿Qué equipo soy yo? Porque tú también sabes marrón No sé ¡Mira, ahora son hamburguesas! Yo creo que soy el marrón oscuro Ahora son hamburguesas esto, tío Lo que no me gusta ahora es que ahora se ve la cámara como demasiado cerca, ¿no? ¡Que me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Mira yo mientras Vale, canela gana Canela es tú Canela eres tú ¿Canela gana? ¿Pero si no te has ganado tú? No ¿Me ha pillado a mí el tren antes que a ti? Ah, pero tú no estabas arriba No Estoy intentando subir Yo pensé que estabas arriba No Pues nada, pelear la tituladora ¡Hola! ¿Cómo has cambiado esto, no? O sea, has mejorado los gráficos un montón Sí, sí Ven aquí Ahí, no Te he dicho ¿Qué te metas? ¡Lo, lo, 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 lo! Mira Cabeza hueca Te has sacado un logro y todo ahí Cabeza hueca pone ¡Ah! No Ahí dentro No, 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 no Salta, salta Que ahí te quedas, te digo ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira cómo te pinturas! ¡Hala, hala, chaval! ¡Yeehú! ¡Rig gana! Estás a tope hoy Ya ves, hoy Nunca te gano esto La han actualizado para mí Sí, la han actualizado para ti Sí, la han actualizado y han puesto que yo gane siempre Les he pagado por esta actualización que lo sepas Sí, me lo creo yo Claro, claro, claro Claro, para que así gane yo siempre Oh, qué bonito No, ahora está más bonito esto, eh No sé, pero echo de menos el antiguo Sí, claro, porque el antiguo ganaba Yo tengo caído Toma, toma Ven aquí Yo me he pilado de aquí Yo me he pilado de aquí Ya mismo Tío, pero ¿qué pasa? Con tu cara Ya vas a empezar otra vez En modo En modo de ir quien te toque No, 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 no Ahí no Ahí no, por favor Pero 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 de qué vas O sea, el color es el que tenemos de piel, ¿no? Sí Vale, vale Pues yo soy color canela ¿Y yo qué soy? Color marrón ponía Vale Pues hala Voy ya Te vas a enterar Este es tu ser abuelo favorito No, por favor Este te encanta No, por favor ¿Titi no vienes? No No No, ahí Pero si es muy majo Mira cómo flota Mira, mira Mira Hoy Hoy Mira cómo flota No voy O voy yo Toma por saco ¡Ah! ¿Eh? ¿Te pides? No Vale, gana yo, gana yo Dale, bien Con lo guay que hubiera quedado Que te hubiera tirado directamente Que te pillas así como ¡Jua! Te he hecho una llave de judo No sé ni cómo he sobrevivido Te he hecho una llave de judo En plan de ¡Jua! ¿Ahora? No sé ni cómo he sobrevivido No, no Como siempre Este juego es así Dije que escalemos ¿Pero vamos a escalar o qué? Pues venga, va Yo no he conseguido escalar nunca, tío Más que nada porque como no controlas ¿Dónde se mueve la mano? Es como ¿Cómo voy a hacer que la mano vaya para arriba? Si no le puedo decir que la mano vaya para arriba ¿O se puede hacer con el analógico este? No sé, a ver A ver Es que te hacéis las dos manos Para arriba No creo que en este escenario podamos Podamos trepar, ¿eh? No Lo que sí podemos hacer es esto Venga, ven Vamos Te lo he intentado liado Pero no ha sido posible ¡Adiós! ¡Engánchate! ¡Rick, engánchate! Te invito echando la siesta, ¿eh? ¡Ey! Quería saltar ahí a la pared Pero no me ha dejado Bueno, está la cosa empatándose, ¿eh? Yo no digo nada Sí, empatándose Hombre, ya vamos 2-4 ¡Uh! Claro Claro, que empate Está empatándose No que esté empatado ¡Claro! Claro, claro Mira, este es nuevo ¿Este es nuevo? Hombre, a mí no me suena a pegar un techo así nunca ¿Volaré? ¿Volarás? ¿Volarás? No ¡Venga aquí, hombre! ¡Ah! Toma, por saco ¡Eh! ¡No, no, no, no! Esto no funciona así Que no me vas a tirar Que no me vas a tirar Porque no me da a mí La maldita Gana ¡Cógelo! ¡Dios, pero yo he pasado los cabezazos del zorro loco este! ¡Uh! ¿Qué te parecías? Tío, ya está bien, ¿no? Ya está ¡Rick, Rick, Rick, Rick! Reacciona ¡Oh, la escalera! Vamos, pesa mucho ¡Que no me cojas del rabito! Es que no de las manos ¡Que no me cojas del rabito, hombre! Oye, ya está bien, ¿no? ¡Ni-i-i-i-i! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí ¡No, no, no! A tomar por saco ¡No, no, no! ¡El rabito, no! Toma ¿Te caes o qué? No ¿Me dejas subir? No ¿Me intentas escalar, no? Venga, inténtalo No, espera, lejos la i No, que me quieres pegar Ahora, tienes que hacer eso De levantarlo con el i Mira Pulsa ahí, ¿no? Ahí arriba Ya tienes que soltar un lado Y das al otro, ¿no? Dices Yo, yo no lo veo, ¿eh? Ah, vale Ya, ya sé cómo es No, 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 no Toma 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 ¿Pero qué? ¿No me dejas? Ay, ay, que me caigo ¿Qué quieres entrar por la ventana? ¡Ah! Eres malo Intentaba subir Bueno, yo te estaba dejando intentar subir Sí, ya, claro Te he dejado durante un rato intentar subir O sea, ya, simple Es que estás a punto de... Tú pegas hacia adelante Y si me golpeas, pues... Claro Si te pones en medio Será solo culpa tuya Claro, claro, claro Por supuesto ¿Ves el gatito? ¿Ves este gatito? Sí Te voy a rasguñar Ven aquí Ven aquí, hombre No me vas a hacer nada tú Toma, toma, toma Tío, tío, tío Cuidado, cuidado No te enganches a la barra Hasta luego No, 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 no Haz aire, haz aire Te has quedado debajo del ventilador Haz aire, haz aire Pero movete o algo Estoy en ello No sé dónde estoy No me lo creo, chaval No me lo puedo de creer Pero ¿sabes qué pasa? Que todo baja ¡No! ¡La ciencia gana! Tío, te has quedado ahí en medio Movete por lo menos, ¿no? He intentado moverme, ¿sabes? Ah, ¿y se te ha quedado ahí? Sí Pero Qué divertido ¿No ves que estaba el pobre inconsciente? Ostras, cómo ha mejorado esto, ¿no? Ya ves Ahora se va a estar la carretera Toma, toma, toma Tío, ¿en serio? Ya está En mi escenario favorito Y ya me ha matado ¿En serio? ¿De verdad la buena? Sí Esto no me vale, ¿eh? Esto no puede ser Oye, que estoy a uno de ganar, ¿eh? Ya lo sé Yo no digo nada Uy, ya está Este me gana seguro No, porque no tengo dónde tirarte Aquí yo nunca he ganado en este Mira, el mío está Nunca he ganado Mira, mira, mira Es mi final No Estoy tirando El mío mola El mío está El mío está como En este escenario nunca he ganado Mira, mira 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 Vengo aquí Tío, ¿en serio? ¿Pero qué pasa contigo? O sea Ya ha vuelto Ya ha vuelto, chicos Ya ha vuelto Ha vuelto en sí Ahora va a empezar a matarme todo el rato De la primera Y pa, venga Hostia, afuera Como siempre ¿Este qué es? Este es el La valla, pero es distinta ahora, ¿no? Sí, es distinta Es distinta Ay, deja de burlarte de mí Es que Es que Para tomar por saco, zorrito ¡No! Mira, ha ganado ¡No! Pero si has caído tú primero No, has caído tú No Está enganchadito Has caído tú Hasta con el suelo primero No, has tocado tú el suelo primero Pelea, contenedores Bueno, este también está guay Este está guay Pero porque empezamos en el mismo Yo quiero empezar en distinto Salta al otro contenedor No, salta tú Espera Hasta luego Toma, toma ¡Vale! ¡Ay, mami! ¡Dice, mami! Voy a por ti, ¿eh? Que estito loco ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Te voy a abrir la puerta! ¡Te voy a... ¡Ahí está subiendo! ¡Ahí está! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Estoy subiendo! ¡No! ¡Estoy subiendo! ¡Ah, subió! ¡Oye, eso no vale! No sé dónde estoy ¡Eh! ¡Pero what! ¡Yo no me he caído! ¡Pero si yo estaba adentro y he dado para el lado! ¡Para el lado contrario! ¡Qué mentira es esta! Que no creo que le estaba dando para la derecha Y ya estaba adentro No me he cerrado la puerta y todo ¡No, no, no! ¡Ay, qué bueno! ¿Qué me cuentas? ¡Ay! ¡Uh! ¡Va, vanta, vanta! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cógete, cógete! ¡Ah, sí, no reacciona! ¡Canelana! ¡Oh! Se supone que son papelitos cayendo Sí Pues está un poco hecho con el culo ¿Sabes? ¡Cámona leíta! Yo no quiero decir nada Pero está hecho un poco con el culo ¿Sabes? Se me ve la calva ¡Oh! ¡Te gané! ¡Casi, casi, casi! No, echamos una cortita de tres o cuatro O algo así Sí, venga, va Porque si no esto se ha quedado muy cortito Y yo quiero... ¡No! Dale al siete Que esto ahora va más rápido No, esto es muy larga No, no, venga, venga, venga Vamos a poner una más cortita ¡Bum! Ay, ¿por qué se va para atrás, tío? ¡Bum! Venga, pues pelea Anda, dale al botón Uno de cinco ¿Vale? Ponte a quien quieras ¡Uy! Soy el hermano gemelo Espérate Bueno, te iba a decir que te pusiera otro color Pero bueno, era igual Empezamos así Total marrón y canela Ya está, no pasa nada Ay, no sé qué... ¡La incineradora! No sé qué haceré ahora Eh, ¿cómo que marrón? ¿Se has puesto el mismo color? No sé, si me he puesto el mismo color, ¿no? Yo qué sé, tú sabrás ¿Lazo a cambiar de color? No, pues ya está No ¿Dónde estás? Ah, que no se te veía, tú Estoy... Mira, mira Si te hubieras puesto aquí en los escalones Mira, venga los escalones No, 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 no Venga los escalones Que son del mismo color que tú, ¿sabes? Ponte ahí Espérate, espera Espera, ahí, ahí, espera Ahí Ya no me ves Vamos aquí Toma, toma, toma Si te voy a ver Te dejo en la cinta Que no me dejes Ola, ahora en la cinta se rompen las barras Tú, para que no podamos estar ahí Ah, ah, socorra Socorra, socorra ¡Despierta, leñe! Toma Lo que le tiene en la cabeza No, no No, 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 no Me he dado yo sola contra el barril ¿Querés despertar, puñeta? ¡Caiga ya! ¡Woohoo! ¡Madre mía! No, 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 no ¡No, no! ¡Rick! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ah, me he matado yo también! ¡Me he matado yo también! ¡Despierta! No, no A mí no Toma Que me suelte ¡No! ¡Maldito barril! ¡No! ¡Hagado! ¡Me he dado mal! ¡Maldito barril me estaba empujando, tío! ¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué bueno, chaval! Oye, cambia un montón los gráficos del juego Sí, cambia un montón A ver, la cámara ya no me hace tanta gracia Porque está como demasiado pegada Sí Pero, pero lo otro sí que mola Hombre, bien, así Así es como tiene que empezar esto, hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que robarme esas cosas? ¡Woohoo! Te vas a enterar ¡Viva por ti! ¡El honor de mi familia está en juego! Yo quiero intentar una cosa Qué rápido va a acabar esto No me ha echado a dormir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He entrado! Sí, sí, sí Yo también voy a entrar, ¿sabes? ¡Jo! Yo quería que te diera el cartel No, 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 amiga, no Va a ser que no Cierra la puerta Que entra frío ¿Vienes? Sí Seguía ¿What the fuck? ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Yo me sujeto por si acaso ¿Qué acaba de pasar? Que tu coche ha sufrido un accidente ¿Un accidente, chaval? O sea, ¿what? Eso ha sido muy gratis, ¿eh? Te acaban de regalar una muerte Pero por toda la cara, vamos No, que yo entro muy bien, ¿eh? Hostia, chaval Es que me matas de una, ¿eh? ¿Qué? Ah, la basura La basura Hay que sacarla, hombre No puede, no puede Han hecho que cuando te ganas Ya no te puedas mover Está buen ¡Cáete! ¡Cáete! No, no me caigo Ya no me caigo más Madre mía, chaval Vale, vale, vale Voy a ir y te voy a escalar ¿Vale? No ¿Tú no me has dejado a mí? Pues ahora no te dejo yo a ti Muere Toma, toma, toma Toma, toma Que te reviento, ¿eh? Que mereces ¡Aaaaaaah! ¡Espierta! ¡No! Y me caigo yo Por intentar pegarte una pata en la cara Para que te cayeras, tío Ve, si te quedas ahí un ratito Que ya te puedes mover Te he intentado pegar la pata en la cara Para que te cayeras Y voy yo y me caigo Me tropiezo No, aquí me has ganado antes del tirón, tío Y el plá, plá, plá Venga, hasta luego ¡Viva, viva! ¿Pero cómo haces? Es que me mete un guarrazo y me mata, tío ¡Fuera! ¿Me mete? No sé cómo lo haces Pero me metes ¿Qué haces? ¿Giras y le das al botón? ¿O qué haces? ¿Con qué botón me pegas? ¿Con esto? Pues, tío, me metes un guarrazo y me tumba Ya siempre, chaval Claro, y tú no a mí, no, ¿eh? No, yo te empiezo a meter cabezazo No sé qué Y no te tumbo nunca, tío Ya, ya, ya Seguro Eh, ya te salté Así que te toca a ti ahora Ya he saltado, pero me están Venga, te dejo subir, va Ya no te dejo subir más Pues igual Igual tendrías que haber hecho algo bien Y dejarme ahí tirado ¡Uy, che! ¡Qué gratuito, ¿no? Hombre, tú me has dejado Oye, te he dado No, ya, no te dejo ni una más Oye, estamos trotos Ni una más Va a parecer que este chido Me ha apuntado algo No te dejo ni una más No te has dejado Ah, dice que no me deja acercarme, ¿no? No te dejo acercarte ni de coña Venga, ven, ven Ven Ay, socorro, que me he quedado manchado ¡Socorro! No puedo salir de aquí Hostia, que se ha roto Toma, toma, toma Toma, toma ¡No! ¡No! ¡Soltó el botón que no era! Pero gané igualmente ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estén... ¡Eres muy vacilón! Me falta una para ganar ¡Eres muy vacilón! Para una vez que te ganan el gambí, sí ¡Para una vez que te ganan el gambí, sí! ¡Eres muy vacilón! No, no, sí vacilón Pero en que no se lo ha ganado Si le doy los botones Es para el ascensor No quiero ir a... No quiero ir a esta planta ¿Puedo abrir la puerta? Estaría todo guapo ¡Oh, oh, oh! Que se puede abrir la puerta, tú Mira Hostia, estaría todo guapo Que pudieras entrar en la habitación y demás, eh Toma, 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 toma Necesito, loco Cargo los cristales, a cabezazos Y a ti también Toma, toma, toma He dicho que te mato Te mato ¡No, no, 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 no! ¡Hostias! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Levanta! ¡Levanta, Rick! ¡Rick! ¡Rick, levanta! ¡Por Dios! ¡No, Rick! ¡No, otra vez no, Rick! ¡Rick! ¡No, Rick! ¡Rick, agárrate! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma! Te quería tirar dando vueltas así como... ¡Wow! Para que salieran lejos Pero más escena Ahora sí que me ha pasado por bicilón Ahora sí que ha sido por bicilón Y eso que he saltado de un ascensor a otro, eh Ahora sí que... ¡Oh! ¡La ciencia! ¡La ciencia podrá contigo una vez más, amiga! Mira, el mío está cabizbajo ¿Está cabizbajo? Mira, el mío sí que está cabizbajo, mira Me voy El experimento me ha salido mal ¡Yuuh! ¡Yuuh! Un cabezazo, tío ¡Está todo por seco! Es que no necesita más ¡Fuera! Los ventiladores, si quieres, se ponían en marcha, eh ¡Escimo volando, mira! ¡Uuuh! ¡Qué asco das! ¡Me has quedado! Pues nada Empatados Pues empatados Bueno, pero me voy por lo menos con empate ¿Qué es una de tres? Una de uno De tres No, que se... No, se decide todo en uno Se decide todo... Que me quince el fondo de botón, tío Se decide todo a una y no en cualquiera No, 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 no Es una que te gusta Vamos a hacerlo en los camiones Dale al botón, que si no pego yo solo ¿Camiones? Claro, los camiones molan, tío ¡Ay, no! ¡Chan, chan, chan! ¡Combate definitivo entre canela y marrón! ¿Quién será más marrón? ¿Quién? ¡Oh, peta! ¡Qué malo, tío! ¡Chan, chan, chan! ¡Mierda, tío! ¡Tienes camión defectuoso! Yo no digo nada ¡Vamos! ¡Ven aquí! Bueno, no, no Que se han separado mucho ¿Me vienes? ¿Tú no? ¿Me vienes? Espérate, se acerquen ¡No! Vale, bien Ahí está bien, eh Ahí está bien Porque ya se iba a acabar el reto aquí Y ya sabes quién perdía Espérate Voy a cerrar la puerta Que hace frío ¡Cierra, cierra! Que venga ¡No, no, no, no! Vale, vale, vale Yo de ti me sujetaría Yo de ti me sujetaría Vale, lo mismo digo Que vengas ¡Mierda aquí, hombre! Te vas Por detrás ¡Oh! 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 Venga Venga, sube Yo de ti me sujetaría algo Sí, porque luego pasa lo que pasa Me sujetaría Aquí mejor ¡Hola! Quiero ver Que si se levanta el gatito ¡Vamos! 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 ¡Toma! 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 ¡No, no te enganches! No vale engancharse ahí Que te largues Que te... Que te pides ¡No! Vale, pero es que me ha ganado O sea, yo me quedo todo loco, eh Era como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vale, no vale, no vale Mira, mira, los de esos Van contra, ¿sabes? ¡Qué falso, chaval! En teoría has ganado tú Pero yo creo que hay ganadilla Yo porque te he tirado ¡Ve, sí, bueno! Pero aquí no ha caído primero Tú, oye Pues te he tirado ¿Quieres una última? Sí, hombre ¿En cuál? Decide tú Random ¡Random! Hostia, hostia Conductos Aquí Lo que salga salió, eh Lo que salga salió El que gana aquí Gana Gana de todas, todas, ¿vale? ¡Hombre, te lo sabes! Has dicho anticonductos Y ha salido conductos, ¿eh? En el aleatorio ¿Qué te parece? Vaya tela Es que no A ver, si en el coche Tendría que haber ganado yo Obviamente ¡Ya, claro! ¡Hombre! Es, 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 es Ese... Aquí, espérate que suba la presión Espera ¡Ja, ja, ja! ¡Que te pires, hombre! ¡Que te pides una patada! ¿También se ha chichas otra vez? ¿O han cambiado el gráfico? No sé lo que es No sé lo que cae O han cambiado el gráfico Porque era un poco... Un poco, en... Un poco raro, ¿no? ¿Quién es? ¿También, amigo? No, sigue siendo... ¡No, no! ¡Pero si todavía no ha caído! ¡Cáete, anda! ¡Cáete! ¡Yo sé por qué no se abre, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, sabéis darle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Suscríbete!